Hola, buenas tardes y buen provecho si está almorzando. En los últimos días en el país hemos sido testigos de la presencia de lluvias. El ministro de Medio Ambiente aclaró hoy que no se trata de la llegada de la época lluviosa todavía. Estamos ya en la época de transición normal. En abril se tiene lo que llamamos la transición de la estación seca a la estación lluviosa. Y en esa transición ocurren lluvias intensas localizadas. Entonces lo que estamos viviendo es totalmente normal. Y de hecho esta transición está resultando más corta que otras transiciones en años pasados. De acuerdo a la predicción de Medio Ambiente, la estación lluviosa en el país iniciará la primera quincena de mayo en el centro y occidente y en el oriente del país en la segunda quincena. De acuerdo al funcionario, el comportamiento del invierno se espera dentro de lo normal. Sin embargo, se mantendrán atentos y monitoreando los fenómenos meteorológicos.